Verdades que duelen, Porsche GT3 RS. El humano común siempre busca más en un vehículo, más confort, más equipo, más tecnología. Pero si tienes el dinero para comprar uno de estos, siempre quieres menos. Por eso en Porsche te dan cada vez menos de todo, como esta llave que es copiada a la de un Nissan Versa, que por cierto se pone del lado izquierdo para que tu esposa no intente matarte mientras conduces con ella. Interiores que obviamente no están a la altura de Mazda, pero pues aguantan para un auto que está enfocado en pista, y lo siento para los amantes de la palanca, solamente hay transmisión automática. Igual que otros autos de su envergadura, cuenta con todas las amenidades como estos incomodísimos asientos de cubo, con los que sinceramente preferiría meterle unas perras sillas de carta blanca, al menos atrás ya trae preparación para que le pongas un sonido mamalón. Naturalmente su Aleron Soter Riser de banca de jardín, y vean esta perra mamada en las puertas, unas pinches correas como las que traes en las bolsas del supermercado, pero pues bueno cada quien. Lo salvable es su motor Boxster, sí, Boxster como el del Subaru BRZ, solamente que este si jala señores. Un exquisito juguete de pista para quienes pueden permitirse pagar más por menos.